Arcángel Miguel, Poderosas Transformaciones en 2020 Este año presentará poderosas transformaciones en su planeta, en sus naciones, como a nivel individual debido al aumento continuo de la energía. A veces podrán sentirla muy tumultuosa y angustiante, como el ejemplo actual de Australia y la gran cantidad de fuego allí. Desde sus puntos de vista las sentirán horribles y aterradoras, ya que parecen causar estragos devastadores en las áreas que tocan, con mucha pérdida de propiedad personal y en el reino animal. Por eso es importante que aprendan a escuchar y a seguir a cualquier orientación interna que reciban y que los conducirá a un lugar seguro. Recuerden que los humanos que pierden la vida en ese momento es porque ellos planearon partir así con anterioridad a estos sucesos. Son muchas las almas que no tienen interés en vivir en la tierra durante estos tiempos de transformación tan poderosos y pueden desear continuar su educación de otra manera. Si pueden hacerlo, utilicen a cualquier medio para comunicarse y ayudar, pero procuren mantenerse en el silencio de su conciencia mayor para atravesar este periodo poderoso de purificación interna y de elevación que también incluye a su planeta. Su tierra será sometida a purgas cada vez más dramáticas en forma de fuego, tormentas, terremotos, cambios de temperatura dramáticos, etc. Ustedes acordaron quedarse durante este enorme proceso transformador y serán guiados continuamente para que se mantengan a salvo. Por esto es muy importante que aprendan a fluir con la luz y con su guía interior. Cada uno de ustedes está siendo vigilado. Recuerda también que si pierdes a un ser querido durante este tiempo, es parte de su plan individual. Siempre ten presente que no importa cuán desconsolado y perdido te sientas, porque literalmente hablando, nunca pierdes a nada ni a nadie, aunque hayas perdido a algo o a alguien muy querido para ti. Si eso ocurre, recuerda elevar tu conciencia para que puedas experimentar que sigues manteniendo por completo la conexión con lo que has perdido. La turbulencia que está ocurriendo actualmente en Australia a veces se moverá por todo el mundo. Así es como la purificación interna se desplazará a través de las varias partes del ser planetario y personal para transformar lo que sea que toque. Los incendios, las tormentas, los terremotos y los deslizamientos de tierra que ocurren y seguirán ocurriendo son expresiones externas de la poderosa purificación de su planeta. Por supuesto, si han perdido sus hogares, mascotas y familiares, este conocimiento no será suficiente para sus sentidos mundanos. Todavía necesitarán llorar hasta que logren conseguir su mayor nivel de comprensión que pueda ayudarlos a recordar cómo reconectarse con aquellos que han perdido, porque es parte de la naturaleza humana experimentar dolor cuando hay pérdidas. Sin embargo, esto puede ocurrirles en simultáneo con la obtención de una comprensión superior consciente. Por lo tanto, si esta es su situación, permítanse llorar. Sin embargo, con cada oleada de dolor irá disminuyéndoles la sensación de pérdida. Entonces es que se elevarán y restablecerán sus conciencias de unidad y paz. Aprendan a anclarse en un estado interno de satisfacción, amor y paz. Incluso si la apariencia del mundo que los rodea es muy turbulenta. Estos son los momentos en los que serán puestos a prueba. Así puedan permitir cuán firmemente establecidos están en su estado interior de satisfacción, amor y paz. De forma continua, practiquen descansar en lo profundo de su propio corazón, concentrándose en su luz interior. Así permiten sumergirse en ella. Siempre recuerden que eres, que son profundamente amados y que estás rodeado de muchos seres que te aman y te animan a medida que continúas creciendo y evolucionando. Cuanto más abierto estés en tu corazón, más comenzarás a experimentar a todo el amor que se te está enviando de manera constante. Te amamos y te enviamos nuestras bendiciones. Soy el Arcángel Miguel a través de Sharon Davis.